Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León destinan cerca de 16 millones de euros a proyectos para mejorar la calidad de vida en los municipios de Burgos en ayuda contra esta crisis. Aranda del Duero percibirá 5,91 millones. Mejorar el bienestar de los ciudadanos y ayudar a las entidades locales a sacar adelante proyectos y mantener los servicios que prestan a sus vecinos en estos momentos de crisis económica es el objetivo de los fondos presentados por el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañeco. Distintas líneas de ayuda del Fondo de Cooperación Local y del Pacto Local para el próximo año suman más de 112,4 millones de euros, un 13,2% más que este año con los que la Consejería de Interior y Justicia espera financiar más de 2.000 proyectos.